Música De México debuta en la Copa América Centenario Un torneo que la Copa América arranque ya, porque ha sido bastante ordinaria Uruguay es candidato natural Este, va polio, es que si va recorriendo una gigantesca bandera con Bueno, generalmente de Portugal, ahora Álvaro Pereira acaba de descender con Deocampistas juegan en y que tenga que rodar hacia el frente, es una niñedad Pero bueno, al final de cuentas no han decidido así en la International Board El mismo flujo en la jugada va Andrés Guardado, ya tiene tiempo y espacio para meterse Entro, la va buscando Hernández al primer paro, el segundo gol ¡Gol! 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 ¡De México! El centro de Guardado le dio un tiempo y espacio, fue Hernández al primer palo Y Herrera venía atrás de él, al final se termina lanzando con el uruguayo Pereira Y la pelota va para adentro Veremos si es Herrera, porque por lo tanto hasta se sorprende, ¿no? Daré la impresión que es un autogol, muy bien lo de Rafa Márquez Se tira ligeramente atrás, ahí está el centro Lo que tú decías, es un buen movimiento de Hernández Acaba siendo con el hombro el remate de Herrera Nada ortodoxo, ni mucho menos El centro es muy bueno, ¿no? Está capaz de aislarse dentro del área A fin de cuentas es gol de Herrera El centro de Guardado, le decíamos, ni siquiera voltea a ver quién está Él intuye que hay dos tipos dentro del área Buen movimiento de Hernández, se levanta, distrae a Godín Llega Herrera, le pega en la... B, Álvaro Pereira, literal Concero, usted ahí va, ahí va, ahí va Dice, ya no la vio, y tómala México, Godín alcanza a rebanar La tiene aquí ahora, aquí no, aquí no En el fondo, le dice aquí no Doctor García Piste en este caso Guardado, queda de frente O sea, es que bien le marca el... Los hombres uruguayos la tocan entonces para que venga Sánchez, Maxi Pereira Cabani tiene el empate Cabani Notable, sobresaliente, puro chorizo power, Doctor García Tolovera No pienses con tus payasadas, pero esta es una atajada Monumental, Jopica, mira, ¿dónde va? ¿dónde va Cabani? Sí, sí, que aparte, esta es la parte en donde Moreno no tiene, ¿no? O sea, no tiene esa posibilidad, y aparte es increíble, gira la cabeza Talavera Y saca el brazo izquierdo, o sea, tira, saca el brazo izquierdo Casi, casi lo saca de la espalda, es una atajada monumental O sea, el tierraso era para ser el segundo mexicano Cinco buscando Samarra Muldera, el remate de cabeza en el fondo está Fernando Cuando ya llega Fernández o alguien, los uruguayos están jugando con uno menos hace rato Empiezan a morder al árbitro, le empiezan a hablar, se quejan de que les marcan faltas El remate de cabeza a Godín, gol Lo empantó Uruguay Y le digo una cosa, la verdad Y aparte viene expulsado tu, una de tus máximas figuras Siguiente acción, se levanta Godín Gracias, buenas tardes, le gana a Rey Mirvin, Mirvin es la llave, Mirvin sigue, Mirvin Mirvin metió el centro, Rafita no pudo Este estaba otra vez, Rafita ¡Gol! Vamos a ver, la acción reclamaba Jiménez que había mano La pelota rebota al primer poste Muldera está exactamente ahí, o sea, Muldera está parado en el primer poste La técnica individual de Rafael Márquez es... La pide, la pide Lozano, sigue Lozano, estaba, era el gol para Héctor Miguel ¡Héctor Miguel! ¡Gol! 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 Y define el partido Una para, para este Se vuelve mano a mano dentro del, del sitio La idea de Lozano es tirar a la pelota Que tiene buena reacción Y Y Y Y Y